señores tengo malas noticias este voy a visitar a mí a mi jefa que está en el hospital este la verdad no sé qué pasó pero le llamé pero no pude preguntar qué ha pasado este así que voy para allá a ver qué nos cuenta la señora silvia la de michoacán no tuve no tuve tiempo de preguntarle qué ha pasado solamente le pregunté si estaba bien parece que sí está bien pero voy a verla está en el recital todavía y le voy a preguntar qué pasó a ver qué entra ahora a ver qué te trajeron vas a compartir comételo amén 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 yami no todavía no podemos ser pero no sentí como corazón no yo no sé pero yo me levanté pronto porque me sentí como Y mero me sentí como que no me acuerdas, me morí. ¿Pero cuánto rato no te ves la tecla? Yo no sé si Pacullo se dio cuenta o no. Me pongo por escucharnos o conmigo. ¿Qué tienes? Y me gritó dos veces y yo eso no me acuerdas. Yo le dije, yo me estoy muriendo, déjame. Le dije, pero no podía levantarme, los pies no pude levantarme. Bueno, yo me guardé cercano, un antiguo cuerpo. Y me traté de levantar y me sentía. No sé, nunca sentí cosas así. Pero no tenía nada, no me dolía nada. ¿Qué te dijeron que qué tenía cuando llegaste? Y ya llegamos y me pregunté. Así siento y así me siento y acá siento así y acá todo. Me llevaron, me sacaron radiografía. Ahora si tengo, porque la cabeza me duele. Por todo y el este no hace radiografía. Y entonces ya me han venido. Ustedes van a ver nada más. Me han venido cáncer. Me he hecho todo. Me meterme en la máquina para aquí. Y también una placa que me hicieron acá. Y acá me vi. Dicen que no, no tengo nada como el corazón. No, no tengo nada como el corazón. Todas las cosas. Y por eso me dicen. No sé, al ser estrés, además de cosas. Muchas cosas. Pero yo lo que quiero que me sienta desde acá. No me gusta estar haciendo. No quiero estar haciendo algo. Y me canso. No, porque las plantitas no lo viste a ver, ¿verdad? No te quería ir. ¿Qué? Ya cocinaste? Ya tengo hambre. Sí. Mi hermano los quiero cocinando. Mi hermano, está llenando por ti. ¿Qué güey? Es que la meta se basa? ¿He? ¿Qué? 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 Otra vez ya anda con chismes, ¿verdad? Sí. Un pájaro, un nalbón que anda hablando, ¿puedes? Un pájaro bajo y no ve a nadie. ¿A qué hora? ¿A qué horas? ¿Entonces hasta ahorita te vino a visitar el doctor? Sí, me dijo a ver compañera cuando me subieran acá porque estaba ahí abajo. Aquí había muchas máquinas. ¿Qué? Mmmmm... NO, NO, no. gracias 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 y no sé, no estoy aquí mañana pero si estás aquí el weekend te veré luego ok? ok pero si quieres estar aquí el fin de semana ok, si quieres hablar ok no salí del hospital señores mi jefa parece que mi jefa ya está mejor ya me voy para la casa y hoy tengo una tocada a las a las 6 de la tarde ya son como a las 5 más o menos ya me voy para mi casa tengo una tocada con mi compa Erick voy a tocar el toloche así que ahí estamos así que vámonos para la casa echar un taco y nos vamos a a echar unos tololochazos aquí traigo el toloche a ver si caben en este carrito muy apenas cupo el toloche chequen chequen como quedo que una raza acabo de llegar aquí en el en el lugar donde vamos a tocar este me imagino que que es un este unas maninitas para alguna madre por ahí este estoy esperando a mi compa Erick a mi compa Tirillo este yo creo que ahí viene y ahorita le vamos a dar unos unas cancioncillas el behind the scenes este arma está chido hay que sacarlo y llevarlo para mi casa es por aquí men bueno allá en la esquina si ya vamos a ver ahí fija chica 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 no chica y 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 No sé si eres color de rosa como flor hermosa, te acercaste a mí, luciendo tu sufriré y canto con tu cuerpo. No sé si eres color de rosa. Viene a ver a mi jefa, acaba de tocar, son las 10 de la noche más o menos, y viene a ver cómo anda, por si no compa algo, traigo unas galletillas. ¿Qué comiste? Un taquito así, tortilla de harina, así chiquito, como la tortilla, tortilla, ¿no? ¿Quesadilla? ¿Estaba en el menú o...? Sí, yo voy a decir en español que tiene, olvídese, por ejemplo. Está más chido este mero. El corazón. Sí. ¡Órale! Ya eres un robot, tú. Cuéntanos qué te pasó, pues. No sé. Te andabas relajando, ¿no? ¿Eh? Ya te andabas relajando. No. Bueno, sí, pero no, no, no. No, pero sí, pero no. No, pero no. Me pasó, me caí, y me levanté, me morí y reviví. Levanté y quise venir al hospital. ¿Veniste? ¿Cómo viniste? ¿Veniste volando o qué? Yo dije, este no me tiene que ganar. Es todo. Van a pensar que no aguanto nada. Por eso vine aquí. ¿Y cuánto tienes yo aquí? No sé. Un día, una noche, dos noches y un día. Me dicen que voy a estar así como estoy en la cama. ¡Órale! Y te perdiste el día de las madres. No, no, ¿qué pasó? Ya pasó. No, no. ¿El domingo es de las americanas? No, pues lo mero. ¿Dónde naciste? A ver. Aquí, en el estado de Wisconsin. ¡Órale! ¿Qué pasó? Tú eres allá del cerro. El cerro del águila allá en mi rancho. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya te crees mucho, no? Allá en el cerro y quería sacar agua ahí en el pozo. Con todo y bacterias y todo. Sí, iba a agarrar leña y cargarlo y traer cosas así. Eres una mamá luchona, ¿no? Tómala, tómala. Y cuando quería hacer tortillas, lo molía el maíz con el metate para comer. Órale. Y comíamos con puro, este, ¿cómo se llama? Aguacate y... Y comíamos aguacate y comíamos... ¿Es el queso echado a perder, cómo se llama? El queso podrido que me dice. Ja, 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 ja. Ahora estamos medio... medio... medio raros. Unos indios medio este... curiositos. Ya. No importa. Ahora sí, ya me voy para mi casa. Ya son las... doce del... de la medianoche. Ah, no la han dejado ir a mi jefa. No sé, este... Están haciendo más... estudios ahí a ver... a ver qué... Qué... qué anda mal por ahí. Este, el pedo es que no encuentro dónde está... ¿Dónde está mi carro? Ando perdido aquí en el... El parqueadero. A ver si lo encuentro. Bueno. Nos vemos en el día de mañana. Este, tengo... Una sesión con mi compa... Con mi compa Martín. Y ya estamos. Saludos. Encontré el carro. No sé si alcancen a ver. Pero aquí tengo todavía mi... Mi compa Martín. Todavía no lo he sacado. Ahí está.